La Organización Mundial de la Salud y los expertos en infectología vigilan de cerca a la subvariante recombinante XE. Esta es la versión del coronavirus más contagiosa de todas las conocidas hasta la fecha, según indicó la OMS. Sin embargo, los especialistas en epidemiología señalan que por el momento no hay evidencia de que esta variante revista mayor gravedad en la enfermedad que se genera tras el contagio. Ni tampoco se ha detectado que escape a la acción inmunizante de las vacunas. Los virus cambian todo el tiempo, a menudo de formas que realmente perjudican sus posibilidades de supervivencia, pero de vez en cuando esas mutaciones pueden jugar a favor del virus. Los virus que estornudamos o tosemos pueden ser ligeramente diferentes de los que nos infectaron. Eso es porque mutan especialmente cuando su código genético está hecho de ARN. Las primeras estimaciones de la Organización Mundial de la Salud no indican que la nueva variante tenga síntomas diferentes a los generados por las variantes ya conocidas del SARS-CoV-2, ni tampoco que los cuadros que provoca revistan mayor gravedad. De allí es que los especialistas coinciden en que la manera en que se manifiesta la infección en el organismo continúa siendo hasta el momento la fiebre, fatiga, secreción nasal, dolor de garganta y de cabeza. No obstante, la Agencia Sanitaria Internacional destaco que continúa monitoreando y evaluando de cerca el riesgo para la salud pública asociado con las variantes recombinantes, junto con otros SARS-CoV-2, y proporcionará actualizaciones a medida que haya más evidencia disponible. Para Noticias 12, Luisa Centerno.